Lindo por afuera, pero mucho mejor estuvo la respuesta del gol. ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Gol Vera! ¡Gol! ¡Golazo! De Atlanta de Pablo Vera, que reparte besos para todos lados. Sí, claro. El último romántico apareció, el número 11. Mirá el disparo que clavó. Al ángulo para abrir el marcador. ¿Ves? Ahí está lo que te decía. Fíjate cómo se escucha también rápido el cuerpo técnico. Fuerte, fuerte. Politi, atención, la jugó, lo tiene. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De barraca central. Le duró poco la alegría al bohemio porque Politi controló. Soltó para Vasallo y este midió el arco como un arquitecto. La clavó ahí justito para que la pelota se colocara sobre el esquinero imposible para Caguaro Murillo. Ahora lo empata Barracas. Uno a uno está la historia. Llegaron los goles, JC. Se hizo el córner. La bola viene para el Pampa ruso. El rebote ruso. ¡Gol! 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 ¡Qué bombazo, Pampa! ¡Gol! ¡Golazo! De barraca central el Pampa. Viaje ruso. La estampó directamente. Movió el arco de lo fuerte que le pegó el número dos. Hundió las redes de Caguaro Murillo. Ahora el Chapa otra vez. El número 22. Y ahí recupera, mire. Y aquí se viene Burrafato. ¡Burrafato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta, Mateo! Mateo Burrafato apareció el número nueve. Un gol clásico del Pivot. En el área. Aguantando. Y rematando el cruzado. Para vencer a Balsano y para volver a empatar el juego ahora. Las cosas a dos o a dos. Y mirá el disparo que clavó. Aquí la va aguantando el número dos. Gira Canessa. Toca por abajo. La bola para Panigo. El chino que entrega. ¡Qué bueno el pase! Atención que va a Vietri. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol Canessa! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! El capitán Canessa. Apareció el número dos. Para definir abajo del arco una jugada que fue magnífica. El córner. Chucky Burgo para Fontanella. De vuelta para Chucky. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ussinger! ¡Gol! Barracas. Si no es golazo no vale. La tocaron, la tocaron, la tocaron. Definió Ussinger por abajo. Terminó. Encontrando un empate. Barracas después de una pelota parada. Linda triangulación. La definición del 13. Que no fue la mala fortuna. Para nada. Para el guapo. No pudo marcar su gol, pero... ¡Gol! ¡Mirá! ¡El brazo! ¡Gol! ¡Aso de Barracas! ¡Gol! ¡Aso del guapo! ¡Facundo, Facundo, Facundo, Facundo Fontanella! ¡Que no iba a ser su gol! Que los jugadores... Sí, ahí sí. Adelantará a Caguana, pero... ¡Gol! ¡Mirá qué linda que le pusieron a Panigo! ¡Panigo! 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 ¡Gol! ¡Forestier! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlanta! De Goran Forastier. Que la empujó abajo del arco. Gran acción. Del chino, Brian. Parío, que la llevó, la llevó, la llevó, la llevó. Apareció en la diagonal. Y le dijo Tomá y hacelo al número 13. Que en esta no pifió, no falló. Y lo termina igualando ahora. Cuatro.